MÉXICO 30 DE MAYO 1974 AÑO 13 DE LA ERA DE ACUARIO VOY A CONTESTAR EL CASETE GRABADO QUE ME ENVIASTEIS NO ESTÁ POR DEMÁS INFORMADO QUE CIERTAMENTE LLEGÓ BASTANTE TARDE DEMORÓ DEMASIADO HOY LO GRABO Y ESPERO QUE MUY PRONTO LO TENGAIS EN VUESTRO PODER ES CLARO QUE ME ALEGRA MUCHO ESCUCHAR LA PALABRA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS HERMANOS SALUTACIONES MUY ESPECIALES PARA NUESTRO HERMANO PEDRO AYALA CIERTAMENTE NO DEJA DE SER LAMENTABLE QUE SU ESPOSA SI DIATRIZ HAYA ESTADO TAN ENFERMA TAMBIÉN LAMENTAMOS MUCHO QUE SU SUBLIME MADRE TAMBIÉN ESTÉ UN POQUITO DE ENFERMA DE TODAS MANERAS SERÁN AYUDADOS HABRÁN DE SER CURADOS SE CONSENTE INTENSIVAMENTE NUESTRO HERMANO DIARIAMENTE A LAS 12 DE LA NOCE EN EL ARCÁNGEL RAPAEL Y EN MI Y LES DAREMOS LAS DEBIDAS AYUDAS A SUS ENFERMOS EL CÁNCER ES SIEMPRE CONSIDERADO QUE ES CURABLE BIEN SABEMOS QUE LA SERPIENTE CASCAPERI TIENE EL PODER DE CURAD EL CÁNCER ESO AQUÍ EN MÉXICO ES MUY CONOCIDO LA GENTE DE SOCHIMINTO NO APELAN A DOCTORES PARA SANARSE DE TAL ENFERMEDAD PORQUE SABEN QUE ELLOS NO PUEDEN CURARLO MAS SI APELAN A LA SERPIENTE CASCABEL LE QUITAN LA CABEZA LE QUITAN LOS CASCABELIS Y LA CARNE ESA DE LA SERPIENTE PUES LA SECAN AL SOL LA METEN EN CAPTULITAS ESAS QUE SE COMPRAN EN LA BOTICA O FARMACIA SE LE DA AL PACIENTE UNA CADA HORA TAL MEDICINA ES MUY CELOSA CUANDO SE ESTÁ DANDO EL REMEDIO ESTE A UN CANCEROSO NO DEBE DARSE AL MISMO NINGUNA CLASE DE ENFERMO DE REMEDIOS DE BOTICA DE DOCTOR Y SE LE DIESEN MEDICINAS DE FARMACIA AL QUE ESTÁ SIENDO CURADO CON LA SERPIENTE ES OBVIO QUE PRODUCIRÍA UN RESULTADO CONTRAPRODUCENTE ES DECIR NO SANARÍA EL ENFERMO SE PERDERÍA EL REMEDIO DE LA SERPIENTERA CONTINUEMOS HACIADELANTE ES BAYALA PUES ES UN NOBLE HERMANO QUE SIGA DELANTE QUE ES CON EL SANCTUARIO DE LA CULEBRA LA MEDICINA HOMIOPÁTICA ES FORMIDABLE MARAVILLOSA BIEN VALE LA PENA QUE LA SIGA EJERCIENDO ENVÍO TAMBIÉN MIS SALUDOS A NUESTRA HERMANA ACERO DE CORTEZ HE ESCUCHADO SU VOZ Y ME HA GUSTADO MUCHO SU PALABRA A NUESTRA HERMANO ALFONSO CORTEZ LE ENVÍO TAMBIÉN MIS SALUTACIONES NOBLE HERMANO QUE SIGUE LA SENDA CON MUCHO DE MOCIÓN DEBES CONTAR CON NUESTRO APOYO MUY SINCERO ME HA ALEGADO MUCHÍSIMO A LAS SALUTACIONES DE TOÑITA ESA VISTA QUE TUVO SOBRE EL FIRMAMENTO VIENDO CON ESOS COLORES TAN HERMOSOS TAN LINDOS VIENDO ESOS MUNDOS TITILANTES DEL ESPACIO ETCÉ ES GRANDIOSA Y LE VA INDICANDO QUE ESTÁ TRABAJANDO BIEN QUE MARCHA POR EL SENDERO COMO ES DEBIDO Y QUE LAS PRÁCTICAS QUE YO LE ENSEÑÉ PUES LA ESTÁN PUES TRANSFORMANDO ADELANTE TOÑITA ADELANTE RECIBÍ LA BATA QUE ME ENVIAS TODO LO QUE ME HABÍIS ENVIADO LO RECIBÍ NADA SE HA PERDIDO TOÑITA EN CUANTO A NUESTRO HERMANO EFRAÍN VILLEGAS PINTERO EN ESTE PRECISO INSTANTE QUE NO ESTÁ POR AQUÍ YA SALIÓ EN GIA POR LOS PAÍSES CENTROAMERICANOS LABORANDO MISIONALMENTE SE MARCHÓ JUNTO CON EL NOBLE ESPOS LLEGARÁN A COLOMBIA EN MUY POQUITO TIEMPO ALLÁ SE ENTREVISTARÁN CONTIGO DEFINITELY ENCOURACY EDUCATING COMENTA ENCOURACY NOSOTRAL OPPOS ENCOURACY ENCOURACY ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!